¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? El camino propuesto por Naciones Unidas en 2015 es a través de la Agenda 2030, un ambicioso plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarca las esferas económica, social y ambiental. Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? Les damos la bienvenida al programa Agenda 2030. Hoy analizaremos los logros y desafíos del ODS-13, Acción por el Clima. En esta oportunidad contaremos con la mirada experta de la doctora en Ciencias, mención Meteorología, Ana María Córdoba Leal, quien es directora del Departamento de Meteorología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Pero antes de iniciar esta conversación, les invitamos a ver un video introductorio de este objetivo de Desarrollo Sostenible. Estamos viviendo una emergencia climática cuyas consecuencias se están observando en todos los aspectos de nuestra vida. Según cifras de la Organización Meteorológica Mundial, la temperatura global ha aumentado en 1,1 grados centígrados desde el siglo XIX. Asimismo, el periodo 2015 y 2019 es considerado el quinquenio más cálido desde que se tienen registros, lo que se tradujo, por ejemplo, en el crecimiento del nivel del mar en 5 milímetros al año. La Agenda 2030 de Naciones Unidas ha acusado recibo de estos efectos, a través de su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima, que propone adoptar medidas urgentes para combatir la crisis del cambio climático y sus consecuencias. Frente a este propósito, cabe preguntarnos, ¿qué medidas estamos tomando en nuestro país para combatir el cambio climático y sus efectos? ¿Esas acciones han tenido realmente el sentido de urgencia que necesitan? La macro sequía que afecta a la zona centro-sur del territorio hace una década, el alza de las temperaturas que ha provocado incendios forestales que han llegado hasta los centros urbanos, son un ejemplo de cómo el cambio climático ha transformado nuestra realidad. En ese sentido, ¿qué políticas públicas se están diseñando para evitar estos desastres y hacer más resilientes a las comunidades? ¿Qué información ambiental se le está brindando a la ciudadanía para su toma de decisiones? Si bien Chile cuenta con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, sus resultados han sido dispares debido al escaso dinamismo de las autoridades y la dependencia excesiva del sector privado para alcanzar los objetivos. Esta situación se ha reflejado en metas como alcanzar el título de carbono neutral en 2050 o la incorporación de contenidos sobre el cambio climático en los currículos escolares desde primero básico a cuarto medio. ¿Son esas acciones suficientes? ¿Cómo la comunidad científica local se está haciendo parte de las soluciones? ¿Es posible alcanzar las metas propuestas por el ODS-13 Acción por el Clima a este ritmo? Muchas gracias nuevamente, Ana María, por acompañarnos. Al revisar la nota queda una sensación de incertidumbre ante el poco vigor de las acciones de políticas públicas que se están desarrollando versus el estado de emergencia climática en el que nos encontramos. En términos generales, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto al ODS-13? La verdad es que la evaluación de Chile con respecto a los avances ha sido más lenta de lo que nosotros hubiésemos esperado. Sin embargo, dado el contexto del COVID-19, se entiende que estos avances han ido por las prioridades que tiene hoy día el país y el mundo con respecto a esta enfermedad. Con respecto a las acciones, Chile ha implementado varias medidas. Sin embargo, la urgencia climática que tenemos hoy día requiere una mayor rapidez. Pero en el contexto global y nacional en que estamos desarrollados, esto se ha complicado y ha sido un poco más difícil. Justamente sobre el tema de la urgencia, una de las mayores críticas que ha hecho el mundo científico sobre las medidas de acción por el clima de los gobiernos es que son poco ambiciosas y con horizontes demasiado lejanos, dado la urgencia actual. ¿Comparte este diagnóstico o por qué? Bueno, comparto el diagnóstico con los colegas. Nosotros estamos viendo los efectos que hoy día tiene el clima, los desastres naturales, los riesgos climáticos al que estamos sometidos, especialmente las poblaciones que son más vulnerables. Y en eso América Latina se ve desfavorecida y Chile, que es un país que por su topografía está muy expuesto. Sin embargo, las políticas han sido a largo plazo, pero también se entiende que nosotros desde el punto de vista científico requerimos una mayor rapidez en las acciones, pero es difícil congeniar todo lo que es relevante con respecto a las políticas públicas, donde tiene que haber una participación de todos los ciudadanos y con la parte de la urgencia que hoy día la evidencia científica muestra que debíamos ir más rápido. De hecho, al hablar del ODS-13, Acción por el Clima, hay varios conceptos que tienden a confundirse. En ese sentido, me gustaría que pudiésemos hablar sobre ellos. El primero que quisiera que pudiéramos aclarar es qué significa la resiliencia climática. Mira, la resiliencia climática la entendemos nosotros cuando cualquier sistema o un ecosistema ha enfrentado alguna perturbación, pero a pesar de ser enfrentado a esa perturbación, él se consigue, consigue seguir funcionando, consigue mantener su estructura, es capaz de autoorganizarse y de adaptarse a esta perturbación. Y eso es lo que hoy día esperamos que pase en la sociedad con respecto a todos los riesgos climáticos a los que estamos enfrentados. Y también se ha hablado de que la región de Valparaíso es una de las más vulnerables al cambio climático. ¿Qué significa ello en lo práctico? ¿Existe una diferencia entre estar más expuesto al cambio climático y ser más vulnerable al cambio climático? Como parte de la región de Valparaíso, considero que la región de Valparaíso no es una de las más vulnerables, si entendemos bien lo que es el concepto de vulnerabilidad. Vulnerabilidad hoy día la entendemos como una función entre lo que es nuestra sensibilidad al riesgo, por la exposición en la que estamos, por nuestra costa, nuestra actividad agrícola, nuestra actividad minera, pero también es una función de la capacidad de adaptación que tenemos como región. Y en eso yo tengo mucha confianza de que hoy día existe la población, la ciudadanía a las universidades que son parte de la región son capaces de adaptarse, de generar medidas de adaptación que nos permitan enfrentar mejor los efectos negativos del cambio climático. Por eso que yo considero que la región de Valparaíso es una que es mucho más sensible, está mucho más expuesta, pero no la considero que sea una de las más vulnerables a los riesgos del cambio climático. Y si entonces tenemos que hablar de vulnerabilidad, ¿qué regiones de Chile usted cree que efectivamente son más vulnerables? Es que yo creo que Chile en general es un país que está muy expuesto a los efectos negativos del cambio climático. Tenemos la parte costera, nuestra actividad productiva está basada en la minería y en la agricultura, que son actividades que requieren mucha agua y los modelos climáticos muestran que va a haber una disminución en las precipitaciones y por lo tanto la disponibilidad de agua. Pero yo confío en que el país tiene una capacidad de adaptación y que estamos trabajando en eso y en eso se han hecho grandes esfuerzos a nivel de los ministerios, a nivel de las universidades y a nivel de las municipalidades y de la población. Así que yo considero que hoy día hay regiones que pueden ser más vulnerables, pero va a depender de la capacidad de adaptación y creo que todas las regiones están trabajando en cómo adaptarse mejor a la vulnerabilidad. Yo tengo un aspecto, una sensación más positiva de que somos capaces de diminuir nuestra vulnerabilidad a través de mejorar nuestra capacidad de adaptación a los cambios que se vienen. Y en ese sentido, los últimos años del país y la región de Valparaíso se han visto fuertemente afectados por desastres naturales como megasequías, incendios que usted misma mencionaba, que no solo han impactado a la población, sino también a la economía local. ¿Cómo ha ido cambiando el clima de la región? ¿Cuáles son las expectativas en este ámbito? Y la pregunta es, ¿dejaremos de tener un clima templado mediterráneo? Bueno, nosotros hemos sido fuertemente afectados a partir del 2010 como toda la zona central del país por la disminución de las precipitaciones. Hemos estado con esta megasequía, hemos estado con déficit muy alto, que no solamente hemos agotado nuestra agua superficial, sino que también parte de la agua subterránea. Y eso ha hecho que, en general, estemos hoy día enfrentando un escenario mucho más desértico. Hoy día la región de Valparaíso tiende a parecerse mucho más a lo que es nuestra vecina región de Coquimbo. Entonces, es una realidad que hoy día debemos replantearnos debido a cómo estamos usando los recursos, especialmente de agua, y otras variables que vienen muy importantes que es la temperatura máxima, por ejemplo, en la región se observa que ha aumentado significativamente en los últimos años, y especialmente en la zona de los valles y en la parte de la precordillera. Temperaturas altas que en el fondo pueden afectar la salud de las personas. Y cuando uno piensa en estos cambios que se producen en el clima y también en la temperatura, también estamos observando que ya las estaciones ya no son tan marcadas. ¿Eso va a ser una tendencia? Chile, una de las características que tenía, al menos en la zona central, es de poder tener las cuatro estaciones muy marcadas, pero ahora da la sensación de que estamos quedándonos en dos estaciones. ¿Eso efectivamente se puede comprobar científicamente? ¿Cómo lo ha visto usted en sus estudios e investigaciones? En general, la percepción que tienen las personas es bastante real, es decir, hoy día tenemos una estación de verano, ya las estaciones de transición no las vemos tan claras, pero sí significativamente hemos tenido unos inviernos que han sido bastante atípicos con precipitaciones muy bajas a partir del 2010. Este año seguimos con déficit de precipitación y lo que sí lo definen y lo muestran los modelos que proyectan en varios escenarios de cambio climático, lo que sí vamos a empezar a observar son eventos extremos en la región, es decir, podemos tener años muy secos, pero eso no significa que no vamos a tener eventos de lluvia muy intensa en un periodo corto de tiempo y hay que recordar eventos como el de 2011 que afectaba a la región, donde prácticamente quedamos todos aislados debido a cortes por problemas de derrumbes o de inundación. Entonces, básicamente hoy día tenemos que proyectarnos en el futuro en la región con condiciones un poco más extremas, es decir, periodos más secos, pero no olvidarnos que dentro de esos periodos secos podemos tener mayores eventos de precipitación muy intensas que pueden causar grandes trastornos a toda la vida de la población. Y justamente respecto a estos como periodos o situaciones extremas, desastres naturales que se van a ir produciendo producto de las alteraciones del clima, ¿cómo esos desastres o estos episodios que podrían generar alteraciones no solamente en nuestro diario Vivir, sino que también en el aspecto económico conversan o dialogan, por ejemplo, como con la situación de macro sequía que vivimos? ¿La situación de macro sequía va a ser una situación permanente? ¿Eso significa que tenemos que cambiar nuestras percepciones respecto a, por ejemplo, cómo va a ser el clima de aquí en adelante en la zona y en Chile? Tenemos que pensar de que junto con la mega sequía que hemos sufrido ahora, se explica en parte por cambio climático, pero también se explica por la variabilidad climática natural que tiene cualquier sistema terrestre. Pero hoy día nosotros debemos estar preparados para vivir una condición que va a ser más seca de lo que estábamos acostumbrados en los últimos 50 años. Para ello, debemos revaluar el uso de los recursos, especialmente de los recursos hídricos que tiene la región, revaluar nuestra matriz económica, en qué cultivamos, en qué tipo de cultivos podemos proyectarnos que nos requieran alta cantidad de agua en su manejo. Entonces, hoy, como sociedad, debemos replantearnos y yo creo que como región nosotros hoy día debemos pensar, debemos olvidarnos porque tenemos una cultura de país, de región del extremo sur. Pensamos que el agua es inagotable, especialmente en la parte metropolitana de la región. Cuando tenemos unos vecinos muy cerca, por ejemplo, de la provincia de Petorca, donde ellos hace mucho tiempo están sufriendo por un déficit de precipitación que se ha mantenido por mucho tiempo, donde es difícil la obtención de agua hasta para consumo. Entonces, hoy día yo creo que como región debemos replantearnos esta nueva realidad, revaluar nuestra matriz económica y optimizar nuestros recursos. Creo que hoy día todavía tenemos recursos, pero tenemos que hacer una inversión importante en cómo mantener estos recursos, en cómo acumular agua, en cómo generar envase o algunas políticas que permitan manejar y almacenar agua en los periodos en que vamos a tener más lluvia para poder enfrentar de mayor manera lo que viene en cuanto a estos periodos más largos de sequía. Se tiende a pensar que muchas veces el ser humano puede de alguna manera, bueno, lo ha alterado a través del cambio climático, pero también puede de alguna forma jugar un poco con el clima, no sé, bombardeando las nubes para que llueva. ¿Ese tipo de acciones son realmente la alternativa del futuro o realmente la alternativa es, como usted mencionaba antes, cambiar los hábitos y considerar que ya no va a ser el clima del que estamos acostumbrados? Mi opinión muy personal es que nosotros hoy día para enfrentar lo que viene en el futuro en cambio climático especialmente de las generaciones que van a venir es cambiar nuestros hábitos. Pero existen algunas medidas que hoy día podemos adoptar para enfrentar la realidad que hoy día nos tiene en entredicho actualmente. Existen políticas que deben ser más estudiadas, existen medidas que deben ser estudiadas, nosotros dentro de nuestro grupo trabajamos haciendo la evaluación por ejemplo de la siembra de nubes en la región de Ojii para evaluar el potencial de estas medidas porque hoy día es necesario hacer un análisis científico antes para ver dónde estas medidas pueden ser implementadas y tienen factibilidad de ser exitosa y dónde no hay ninguna posibilidad por las condiciones meteorológicas, por las condiciones topográficas de que esto sea así. De manera que si invertimos recursos en este tipo de acciones estos recursos sean bien utilizados y causen un real impacto en lo que se espera. Actualmente a veces como estas condiciones aparecen muy rápidamente se tiende a implementar una medida donde no existen los estudios previos que muestran que esta medida es exitosa por lo tanto a veces significa más un gasto que son dineros que podrían ser utilizados en ayudar a la población de otra manera para enfrentar la dificultad reciente. Y justamente respecto a lo que usted menciona de la investigación y del trabajo que se está haciendo me lleva a preguntarme ¿cómo ha cambiado la ciencia meteorológica en el contexto del cambio climático? Bueno, hoy día en el contexto del cambio climático la ciencia meteorológica la ciencia atmosférica y el clima han sido sometidos a un estrés mayor porque hoy día la sociedad requiere de respuestas más rápidas más oportunas hoy día no solamente necesitamos saber y entender cómo es el proceso que lo causa sino que también necesitamos saber cómo lo podemos pronosticar de manera de poder entregar esta información a las autoridades y a la población para que puedan enfrentar algunos fenómenos extremos que causan grandes prejuicios a la población. Entonces hoy día la ciencia meteorológica está trabajando en un escenario bastante diferente donde antiguamente teníamos eventos extremos que eran muy poco recurrentes y hoy día cada vez se hacen más recurrentes y necesitamos entender por qué o qué está causando esta recurrencia para poder finalmente prevenir o pronosticar y entregarle a las autoridades y a la población un futuro escenario para que puedan implementar medidas para que puedan entregarle a la población medidas que permitan enfrentar de mejor manera estos riesgos. Y justamente para enfrentar de mejor manera estos riesgos es necesario que la academia tome el bastón de la investigación. ¿Cómo está asumiendo la academia los desafíos relacionados con el cambio climático? Yo creo que en Chile hay grupos de excelencia académica que han asumido esto en forma muy rigurosa en forma muy profesional tenemos grupos por ejemplo del CR2 en Santiago de la Universidad de Chile tenemos grupos en el sur en la Universidad de Concepción en la Universidad de Los Lagos a nivel de todo el país los grupos de investigación han asumido toda la investigación que está asociada al cambio climático en forma rigurosa no solamente del aspecto científico físico de la atmósfera sino también asociándose a grupos de abogados de antropólogos de manera de que esta información de la física y de la química del cambio climático puede llegar más rápido y ser transversal y pueda ser comunicado a los tomadores de decisiones que son finalmente los que van a poder implementar medidas que nos permitan fortalecer nuestro sistema y enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático ¿Y cómo redunda esta multidisciplinariedad en el caso de la academia particularmente en los jóvenes que están aprendiendo o están incorporándose al estudio de la meteorología? Bueno hoy día la carrera de meteorología se encuentra sin entrada de PSU en la Universidad del Paraíso existen mecanismos a través de la licenciatura en física para poder entrar y posteriormente seguir un curso como meteorólogo existen otras alternativas en Chile a través de la dirección meteorológica de Chile pero sin embargo hoy día yo creo que Chile como país necesita la formación de profesionales en el área no solo de la meteorología sino de la climatología para poder enfrentar de manera de mejor manera todo lo que se nos viene en el futuro creo que también es importante que todas las temáticas de cambio climático meteorología lleguen y sean implementadas no solamente a nivel universitario sino a nivel de los colegios de la secundaria y también de la primera infancia desde su labor académica ¿cómo cree que se podría mejorar la educación y sensibilización respecto de la mitigación y adaptación al cambio climático? yo creo que el tema de cambio climático debe ser incorporado en los planes de educación de manera transversal en todas las asignaturas no debería ser una asignatura específica sino que debería estar incorporado en todos los planes de asignatura y creo que hoy día nosotros las universidades los académicos en la universidad tenemos una gran misión que es colaborar en cómo llevar la ciencia atmosférica a los colegios y especialmente trabajar con la primera infancia yo creo que hoy día si nosotros conseguimos implementar un plan en la primera en la primera infancia en la educación parvularia donde incorporemos todos estos valores de cambio climático de resiliencia climática va a causar un gran impacto en nuestros jóvenes en el futuro ya que ellos son los que van a estar más expuestos y los que van a sufrir las consecuencias de lo que se viene en un cambio climático en ese sentido nosotros como universidad como facultad de ciencia hemos hecho un gran esfuerzo por llevar todo este tipo de temática a los colegios de la región hemos trabajado a nivel de todas las provincias llevando estas temáticas incorporando el amor por la ciencia y por la ciencia atmosférica y yo personalmente he trabajado con la escuela de educación parvularia de nuestra universidad a través de un proyecto Explora para llevar a través del bicho de la ciencia toda esta temática de cambio climático específicamente a la primera infancia hemos estado trabajando específicamente ya como 3 o 4 años con la primera infancia para incorporar lo más pequeño a toda esta temática sin causar miedo sino que dándole y explicándole que nosotros somos capaces de enfrentar esto si nosotros colocamos de nuestra parte y adoptamos medidas hoy día la idea no es asustar a los pequeños sino que explicarles el problema y ver como ellos son parte de la solución y para finalizar cuál ha sido la recepción de los niños qué resultados ustedes han visto a lo largo de estos 4 años la recepción es fantástica yo realmente que siempre he trabajado con estudiantes universitarios de postgrado estoy encantada y por eso que el proyecto se ha mantenido más allá de lo que fue el proyecto Flora que era de un año la recepción de los más pequeños la capacidad de entender y de querer ser parte de la solución la empatía que tienen con respecto al problema y cómo lo entienden y lo ven en forma tan madura ha sido algo que nos ha sorprendido y esto lo hemos trabajado a nivel de colegios tanto municipales como colegios privados y colegios particulares y la sensibilidad es completamente aquí no hay inequidad en entender el problema a nivel de la primera infancia y eso es un resultado sorprendente para nosotros interesante independiente del colegio los niños tienden a percibir y quieren ser parte de la solución y eso a uno le da esperanza de que el futuro puede ser mejor sí son muchos los desafíos como usted nos mencionaba que se vienen por delante y parte de esos desafíos suponen un nuevo paradigma de conciencia de parte de la ciudadanía respecto a que el clima ya no es el mismo que conocíamos o que teníamos recuerdos de infancia y bueno y nuestra futuras generaciones van a tener que tomar la aposta de esto les gusta o no entonces que bueno que podemos conocer acciones como la que usted realiza que que ayudan a sensibilizar a los más pequeños y y también a entregarles un poco de esperanza porque hay mucho también de de miedo al momento de la concientización del cambio climático y que genera mucha angustia en la ciudadanía y también no saben mucho cómo cómo hacer con esa angustia y en qué traducirla en términos de acciones concretas así es hoy día hoy día nosotros esperamos que la población y quienes toman las decisiones hoy día sean responsables con respecto a los eventos nosotros de parte de la academia lo que podemos explicar cómo se viene lo que se espera con mucha conciencia con mucha conciencia social y con mucha expertise científica pero realmente nosotros no somos quienes tomamos las decisiones no somos quienes al momento de dar permisos de construcción podemos decir que no se puede construir ahí porque hay posibilidad que hayan derrumbe pero si la normativa lo permite hoy día lo que Chile yo creo que necesita es una mayor es cambiar algunas leyes con respecto a este nuevo escenario en cambio climático que permitan evitar posibles futuros desastres porque hoy día hay lugares donde es posible construir pero no es posible construir los expertos dicen que no se debiera construir en su lugar por ejemplo y se construye igual y pasa en muchos sentidos y hay muchas obras que uno mira especialmente y dice por qué se está construyendo o por qué se hizo así si esto puede causar un futuro problema pero realmente si la ley lo permite las personas que tienen que autorizar esto no tienen otra herramienta tienen que tienen que permitirlo entonces hoy día yo creo que Chile necesita avanzar en esa línea le agradecemos a la doctora en ciencias mención meteorología Ana María Córdoba Leal por su presencia en Agenda 2030 y los animamos a seguir conversando sobre el ODS-13 Acción por el Clima hasta pronto en Agenda 2030 en Agenda 2030 Gracias.